Son varios lotes baldíos los que están generando un foco de infección sobre la avenida Providencia de la colonia Villas Providencia del municipio de Villa de Álvarez. Ramas secas, basura, maleza y hasta animales muertos es lo que se puede observar en estos predios baldíos. El llamado es para que los propietarios se hagan responsables de sus predios. La sociedad cree conciencia sobre el foco de infección que genera y tirará ahí los desechos y para que la autoridad sancione a los propietarios que no se hacen responsables de los mismos. Karina Solano, Meganoticias.